¿Te has preguntado alguna vez si teniendo toda la capacidad para triunfar, el talento, el ingenio y el entrenamiento, no triunfas? Empiezas algo y ya que va a florecer, de repente para. Empiezas algo nuevo y de repente ya va floreciendo y algo pasa y para. Puede ser que pierdas un cliente, puede ser separaciones, puede ser de que un cliente se fue, la economía cambió, pero pasa mucho eso y vuelves a empezar con muchas ganas, empiezas otro proyecto y el proyecto es totalmente diferente, bueno y prometedor. Pasa todo lo que da y de repente hay un cambio en tu alrededor. ¿Sabías que esto se debe a programas heredados de tus ancestros? En epigenética puede ser de tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, incluso padres y tíos. Pero hay una manera de cambiarlo. Se llama el taller, ¿Cómo disolver programas heredados? No solo es la única razón, pueden haber otras razones. Durante una consulta se puede saber cuál es la razón, porque tú empiezas algo y no prosperas.